Saludos mi gente, el día de hoy nos vamos a Rosarito a los Estudios Fox a grabar, nos vamos. Bueno mi gente aquí estamos en Fox Studios, Fox Exploration, estamos dando un tour, estamos empezando a conocer aquí lo que es el área y procedemos a seguir jugando aquí por los vincones. A 30 minutos del sur de la frontera de Estados Unidos con México se encuentra Baja Film Studios, el complejo está localizado sobre 35 acres con una vista a la costa del pacífico con más de 2000 pies de frente oceánico, instalaciones preferidas por la comunidad cinematográfica mundial para realizar producciones relacionadas con el agua. Y aquí, ahorita lo vamos a ver también por dentro, son varios camerinos con cuartos listos para poner las cosas, empezamos con los clásicos Estudios, ahí está el bar del Monkey que les decía. Ajá, 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 escenas de King Kong de Petito Lucimos, estos son los tanques techados de agua, ¿te vamos a venir para que vean? Techados, no es el más grande, este es el mediano. Estos estudios tienen los tanques techados y abiertos más grandes del mundo para filmar. Wow. La propia tratadora de agua de aquí puede darle el mantenimiento de agua a la ciudad de Rosarito. Todas estas son zonas de vestuarios, aquí es donde, todo esto es para la ropa, los vestuarios, los cortes que tienen que hacer de la gente. Ah, es grande toda esta instalación. Estas torres que ven aquí sirven para Titanic porque se necesitaba hacer todavía cielos más azules. Así, sí, entonces tuve que construirlo más. El ancla de Master and Commander. Este es el pueblito de Little Boy. Sí. ¿Puede? Sí. Sí. Fiste. Si no lo subieron un poquito. Entonces, este es, este es, este es, este es, se llama un set. Sí. Sí, tú. Todos los estudios son set. Sí. Hasta las oficinas se usan de set. Aquí se imprime el California Bulletin, como pueden ver. Primero malotente en el Garapola. George. Sí. Sí, 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 sí. Esta avioneta se usó en la de Los Mumbis, The Walking Dead. No sé exactamente igual. ¿Se acuerdan que había una casa donde vivía el japonés? Sí. Oh, sí, 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 sí. Yo me acuerdo. Sí me acuerdo de esas. ¿Cómo pueden decir esas de jaula? Ah, sí. Estas son todas las plantas tatuadoras de agua. Jalan el agua del mar. También tienen por tres barreras de mar. Lo jalan, lo suben. ¿Está funcionado eso? Sí, todo funciona. Todo funciona. Todo va a dar al tanque este que está acá. Tiene además distintos niveles de profundidad para que se puedan filmar distintas cosas de profundidad. Y de allá para acá van a ver el efecto que se llama Infinity, que cuando está lleno de agua se ve y se continúa cuando es el mar. Entonces te voy a dar la imagen así. Lo llenan con pura agua de mar, obviamente. Sí, con pura agua de mar. Lo llenan. ¿Un albercón? Un albercón no. No, 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 no. Y unas sobreutilerías para jalar y sumir, escenas, barcos. El tanque uno provee de 350 mil pies cuadrados adecuados de espacio exterior para filmación, ya sea inundado o seco. En varios películas, pero también suena de Little Boy este paro. Sí. ¿Qué ves allá? Es una barcaza, ¿la ven? Es la grisa allá. Sí. Ahí suben todas las cámaras para poder filmar alrededor del barco. Y en la de Fear of the Walking Dead llegan a una base militar. Entonces se usaron todos esos. De allá como se fuera a la base militar, aunque no son bodegas. Son como tales. Si ven de aquí, entonces lo que nos paremos después de caminar es cuando puedes ver el infinito del mar. Sí, sí, se alcanza de darle cae todo. Sí, claro. Entonces son muy divertidos cuando se están filmando y hay gente y no hay viento, ¿no? Sí, sí, se ve la actividad. Entonces vamos a entrar a la parte que es de el parque de diversiones que hicieron. ¿Se acuerdan de las calderas del Titanic? Sí. Estas son las calderas del Titanic. Estas son las calderas del Titanic, ¿verdad? Estas. Y por dentro están las otras. Estas son las calderas del Titanic. Y aquí entramos a lo que fue el proyecto comercial de Fox para que vinieras a la vuelta y comieras aquí. Aquí había restaurantes, había tienditas. Ahí están las lanchas del Titanic, como pueden ver. Parte de la escena del Titanic, que también se conoce como Crop. Llegan a filmar muchas escenas callejeras, obviamente, de asaltos, de lo que tú quieras. Aquí era la entrada al Fox Exploration. Entonces llegabas y como lo estudias Fox, o sea, con los otros estudios entrabas y veías disque filmaciones y tiendas de aventuras. Y te platicaban cuando filmaron no sé qué. O de repente te tocaba ver cómo estaban filmando las cosas. Como les digo, se sigue filmando, ¿no? Además, que es un titán, ¿no? Se es ahí. Sí, como está. Sí, titán-y. Sí, titán-y. Vamos a pasar al área de lo que son los campeñinos. Vamos por acá. Me planifico personas a decir esta historia cómo pudiese ser, nuestro hospital es así. Si el guión no es muy detallado, hay un equipo de artistas que empiezan a decir, nuestro hospital tiene que ser así y se hace este tipo de trabajo. Entran dibujantes, hacen todo en el estudio. No queda guapo, el spot de luz es para tener luz natural. Este fue... Pearl Harbor. Este es Comedores Titania. También los sillones de allá y las barras de acá. Este se hizo para Pearl Harbor, pero... Russell Crowe. Quieren un lugar para relajarse. Entonces pusieron Mesa de Villar y pusieron... La película de... De Master and Commander. Master and Commander. Entonces aquí se reunían después. Y ya se quedó. Después de que lo hicieron, ya se quedó para usar lo que quieras. Depagar y esas cosas. Entonces, eh... Aquí se van a relajar después de filmar. Todos ellos. Y al final de cuentas, pues va teniendo utilería de todas las películas. Se le van agregando muebles de cámara en las películas que se puede tener. Entonces, al final de cuentas va a ser uno de los bares con mayor historia del cine que pueda ver. Porque después me senté en el sillón de Titanic. Me senté en la mesa de la primera clase de Titanic. En la cocina de no sé qué. Entonces se vuelve. La gente que vamos a entrar aquí en un lugar que se llama Bajas Tuyos. Vamos a ver aquí arriba. Vamos a ver. Consistencia. Bienvenidos a la escena de los X-Men. Bienvenidos. Gente, aquí estamos en el interior. Definitivamente un lugar alucinante. Todas las cosas. Se filmó la película de EX-Men. la parte donde se filmaron las escenas de X-Men fueron aquí exactamente donde estamos para casa llega el capitán Jack Sparrow hasta la antigua española para iniciar su aventura en la perla negra en estas instalaciones se han producido grandes películas como Deep Blue Sea, Titanic, 007, Tomorrow Never Dies, Master and Commander, Bear Harbour y All In Slough entre otras como mi gente esto ha sido todo por hoy, espero haya sido sonado en este pequeño corto y la próxima corte de la pintura nos llama